Más viral que trending, desde que vi un balón yo lo entendí Su padre vio el talento y sin duda lo llamo Kendry Se ve que este niño en el fútbol se las trae Y algún día serás grande y tu nombre es Kendry Paez La joya ecuatoriana, el orgullo del barrio y de todos sus panas Con esfuerzo cambiando de panorama, demostrando calidad y rompiendo en cada partido Trabajando por el sueño, arrancó y no se ha detenido La vuelta es esa, esto recién empieza Dribliando en la cancha del equipo en la pieza Juega con destreza, la familia es primero y su fortaleza Lo piden en Europa porque su talento pesa Y esto no se acaba aquí, es hasta los 90 Minutos, minutos, la tricolor representa La joya del ecuador es un volante El éxito consiguió siendo constante Los pies bendecidos por Cristo en persona Y no es Maradona, su don no razona Sensación en la cancha, es la nueva moda Sale al terreno y se frizan Quiebran la cancha como bujía, quiebran los parabrisas Sus pies monetizan, cotizados en Europa como Monalisa Jugada de oro y goles de diamante No le teme a ningún contrincante Decretado prodigio volante nacido para ser gigante Lo ven en United States Cuando juega parece de play Lo quieren en todo el mundo y solo tiene 16 Oh shit, ajá Oye, este es el Guanuche Dímelo, Kendry Activo, pa Aceta Music Ajá Oye Ecuador en el fucking mapa 593 Directamente desde la mitad del mundo Ajá Confirma Morocho Indica Patricio Dime Romel Indica Castillo Dile que nosotros nacimos para brillar Y que esto es easy Demasiado de easy Fácil Ajá Brian el gerente Ajá 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 Ajá